de la película Secretos Ocultos Hay recomendaciones por parte de Protección Civil Jalisco Nos acompaña esta mañana el ingeniero Fernando Rodríguez Morales Bienvenido, muy buenos días Gracias, gracias por la invitación y a sus órdenes como siempre ¿Son en periodos vacacionales donde se tienen más accidentes? En el hogar sí, sí debido a que los pequeños se encuentran en su casa al haber terminado el ciclo escolar y eso nos produce un elevado, se eleva el índice de accidentes debido a diferentes factores y sobre todo por descuidos de los padres Que los padres salen a trabajar y hay alternativas de cursos de verano pero muchos los dejan en casa y tienen de varias edades de dos años, de ocho años, hay otros más grandecitos y piensan que el más grandecito va a cuidar a todos los hermanitos ¿Qué puede pasar si se quedan menores de edad en casa solos? Pues lo que pasa es que en el hogar tenemos diversos riesgos como son los productos químicos o los productos de limpieza que también hay un elevado nivel de accidentes por la ingesta de estos así como en la cocina que a veces tienen que preparar o calentar algún alimento y nos provocan quemaduras en los infantes ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces? Estos líquidos que tenemos peligrosos, productos peligrosos ¿Retirarlos de la vista de los niños? ¿Ponerlos en un lugar seguro? Tenerlos fuera del alcance de los niños y enseñar a los niños a la identificación de los productos y que no deben maniobrar con ellos ¿Ponerles algún símbolo? Sí, la etiqueta del producto y la peligrosidad ahorita todavía está lo que es el rombo de riesgo y posteriormente ya con la norma 18 va a ser de barras pero sí enseñarlos a que no deben jugar con estos productos La estufa, mejor no prender la estufa Sí, claro, actualmente también ya las estufas traen seguros ya no es tan fácil maniobrarlos pero sí a veces al estar calentando el niño llega y quiere saber qué va a comer y al jala la cacerola, la olla y es cuando se producen quemaduras severas ¿Cuáles son los principales reportes que llegan con ustedes cuando se quedan los niños solos? ¿Son incendios? Son incendios, quemaduras, ingesta de productos de limpieza por inmersión a veces los padres no tienen cuidado en tapar la cisterna la cisterna de almacenamiento de agua o a veces una simple cubeta un pequeño cae en una cubeta y ya no es posible que la pueda volcar y queda dentro de ella Imagínese si deja a los niños con llave y no les avisa a los vecinos y se presenta un accidente ¿Ha ocurrido eso? Sí, que los dejan encerrados y dejan los menores, empiezan a jugar tienen a veces veladoras, tienen productos flamables y empiezan a jugar y se producen incendios ¿Y hasta que ya ven el humo, los vecinos, los reportan, tienen que tirar la puerta? Sí, tirar la puerta o una ventana o ya cuando llegan las instituciones de emergencia pues actuar ya, pero a veces ya es demasiado tarde ¿También se está yendo a los balnearios? ¿Hay un incremento en los pacientes a estos lugares que debemos de tener cuidado? Sí, este periodo vacacional es de un lapso más largo que como es Semana Santa o Navideño entonces aunque la afluencia en los centros de recreo es más espaciada es de menor cantidad, pero sí se tiene afluencia en estos entonces nosotros como siempre trabajamos en lo que es recorridos de carreteras las inspecciones que son importantes en los inmuebles como son los hoteles, balnearios se sigue trabajando eso sin descuidar lo que es ya el temporal de lluvias que estamos ya también entrando a la etapa difícil A la etapa difícil de las lluvias y también algunos deslaves que se pudieran presentar en carreteras ¿Qué cuidados tener? Pues hacer caso de los señalamientos, ¿verdad? Sobre todo las instancias que dan el mantenimiento a la carretera ya los tienen identificados y cuando se encuentren abanderando y todo, ir con precaución porque sí tenemos zonas susceptibles a este fenómeno ¿Cuáles son los tramos carreteros más peligrosos de Jalisco cuando llueve en este temporal de lluvias? Por deslizamiento de heladeras o caídos, pues es la parte de serranías como es en municipios de Talpa, Mascota ¿Verdad? Aquí también hacia la Federal 80 de Autlán hacia la costa tiene unas zonas de derrumbes y no sin menospreciar también la autopista Manzanillo también tiene una zona ahí todavía que se presenta este tipo de accidentes así también la de Zacatecas, la que va a Zacatecas ¿Ahorita no hay ningún cierre en carreteras? No, no tenemos reporte de cierre por este fenómeno Lo ideal es llegar bien al destino Muchos se van a la playa También hay que tener cuidado Sí, en la playa, ver las condiciones de la playa y hacer caso a la señalización Ya si se encuentra en bandera roja, pues hacer caso de no ingresar a ella ¿Qué nos indican esos colores de esa bandera? Pues ya amarillo es cuando es preventivo Verde regularmente no se utiliza porque siempre va a haber algún riesgo por las condiciones del oleaje Entonces regularmente se maneja la amarilla y cuando ya hay un riesgo mayor, pues ya roja cuando ya no se puede entrar Verde es de que no se tendría riesgo Pero no la ponen para que el ciudadano diga siempre que tiene que estar al pendiente Así es, y ya la amarilla es que se entre con precaución que es la más que se usa con mayor frecuencia ¿Y ya la roja cuando se presenta...? Ya no se puede ingresar a las aguas Cuando ya se pone bandera roja ya no es factible entrar ¿Cómo se están coordinando ustedes? ¿Hay presencia de elementos de protección civil? ¿En qué puntos? Sí, nosotros ahorita se está haciendo recorridos en carreteras en todas las carreteras del Estado y así como en las playas también se hacen recorridos No de manera tan puntual como en los otros periodos vacacionales donde también la afluencia es mayor pero sí se está trabajando en ello Cuando se tienen estas lluvias fuertes las corrientes, los ríos también muchos niños, un accidente que hubo recientemente de un niño por estar jugando Ayer en Colotlán, en el municipio de Colotlán tuvimos una persona, un infante que falleció a causa de que entró a bordo ¿Qué recomendaciones para estos sitios? ¿No acercarse cuando esté lloviendo? ¿Cuando no? ¿Si es prudente que acudan los menores, las familias al tema de recreación o no? Bueno, pueden asistir pero con todas las medidas de seguridad y sobre todo que los padres no descuiden a los menores y se da mucho el caso esto de que salen los pequeños que hacen las tareas de campo y todo y en un momento tienen para por inmersión fallecer ¿Verdad? Entonces, si es recomendable pues tener este primeramente conocer los sitios porque a veces llegan a lugares que no conoces ni siquiera la profundidad o las condiciones de un bordo o una presa o igual manera cuando se presenta una tormenta se hace fácil cruzar un vado cuando no conoce uno la profundidad lo que puede alcanzar y es por ello que se tiene pérdida de vidas humanas ¿Qué no les da el tema de la cantidad de elementos de protección civil para estar en cada uno de los lugares? ¿Pero si hay como tal información que nos diga este sitio es peligroso estas recomendaciones para que por lo menos el visitante las lea y tenga precaución? Sí, claro y de igual manera se trabaja si bien los recursos de la unidad estatal son insuficientes pero siempre se trabaja en coordinación con dependencias de los municipios como la protección civil o las comisarías de seguridad pública también municipales entonces se trabaja en conjunto para estar cubriendo más zonas y estar al pendiente pues de sitios que ya están determinados como riesgo evitar la afluencia de personas o darle las recomendaciones necesarias ¿En qué momento marcarles a ustedes para pedir auxilio a algún incidente? Si es de carretera ¿marcamos a Los Ángeles Verdes o les marcamos a ustedes? El 911 y ya nosotros ya se deriva a los servicios correspondientes de acuerdo al evento que usted esté reportando ¿En las playas hay presencia en qué zonas específicamente? Nosotros cubrimos Costa Sur prácticamente todas las playas y ya lo que es Costa Norte el municipio de Cabo Corrientes también es la unidad estatal y en el municipio de Puerto Vallarta sí lo tenemos dividido con la unidad municipal ¿De manera preventiva qué están haciendo? ¿En carreteras se están dando folletos? Se dan folletos Sí, así es de las medidas de seguridad tanto que debes llevar en tu automóvil como es el botiquín como es el extintor este todo ese tipo igual la revisión mecánica que es la más importante una bueno una de las más importantes el estado de las llantas el estado del motor ¿La cantidad de pasajeros que van en el auto? La cantidad de pasajeros de hacer caso a las especificaciones técnicas del fabricante del vehículo nos ha tocado en un carro pequeño de cuatro plazas que llevan hasta nueve personas entonces eso genera que al final los controles no funcionen por sobrecalentarse al momento de frenar o también la el tipo de neumático que utilizan no es para carga entonces eso genera riesgo Ir descansados por supuesto Sí, tomar el tiempo el tiempo previsto que tienen ya para arribar al centro recreativo o al lugar donde se vayan a hospedar agarrar y hasta precauciones de la gasolina que a veces decimos sí, sí me voy a alcanzar cargo gasolina en cierto punto no se alcanza te agarra a la noche Sí, así es también el consumo de gasolina depende de la de que si sobrecarguen o no el vehículo o que lo vayan forzando o no, entonces sí, esa parte también es importante Del tráfico que encuentras en las carreteras ahorita ¿cómo están las carreteras de Jalisco? No hemos tenido gran afluencia se puede decir que es normal ¿verdad? pero porque es un periodo pues más largo aunque siempre ya la última semana de agosto es cuando más como que es cuando ya para que entren los chicos es cuando los llevan Pues a cuidarnos estas vacaciones y si se presenta algún accidente marcar al 911 911 así es Bien, gracias por habernos acompañado Estamos a su orden Gracias, vamos a la pausa Comuníquese 30 30 50 y 3 07 Regresamos con más en un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!